Y de una Sara que despedimos a otra Sara, nuestra siguiente protagonista, empezó a hacer broches para las amigas, ahora vende a toda España a través de internet, con fieltro y lentejuela. Sara crea lo que le pidamos, tiene más de 300 distintos, tiene para niños, para fiestas y uno muy especial, con micro y reportera, para Madrid Directo. Aquí tienen fieltros de colores, botones y unas tijeras. ¿Qué se puede hacer con este material? Sin habilidad, no mucho, pero con maña y talento, fíjense en qué se convierten estos fieltros, en broches. Yo tengo aquí estos fieltros de colores, tengo una tijera, unos botones. Yo con esto no hago nada, pero ¿qué es lo que haces tú con todas estas cosas? Pues mira, con un poquito de creatividad y ganas de hacer algo diferente y divertido, pues estas broches. Esta es Sara Culpable, la que transforma los pergaminos de fieltro en animales, muñecas o motos. Sara es diseñadora gráfica en una revista y en su tiempo libre hace estas alhajas. Y este es Ramón, su padre, también diseñador y que ahora ayuda a su hija con los broches. Pasamos del papel directamente, del primer boceto, que se elabora en un RAF rápido. Una vez que concretamos la idea puede ser factible, lo pasamos a una ficha técnica que llamamos nosotros. Donde queda reflejado todos los materiales que se van a utilizar, colores, texturas, elementos adicionales. No sabía, nunca había cosido un botón y empecé con los broches. Ah, sí, y ahora haces cosas tan... y luego llevan agujeros, llevan botones. Llevan troquelos, llevan botones, forrados, sin forrar, hay puntillas. Sara empezó con los broches por hobby, pero ahora los vende por toda España. ¿Cómo empezaste a hacer estos broches? A mí de siempre me han gustado los complementos, entonces iba de compras y no veía nada realmente original y que me hiciera gracia como para ponerme. Entonces un poco por eso yo llegué a casa y dije, tengo que hacerme algo. Pues el primero que hice fue una oveja, entonces nada, se lo regalé a mis amigas y bueno, un éxito total. Ahora cualquiera puede elegir un modelo y pedirlo por internet. ¿Cuántos modelos de broches tienes o cuántos...? Más de 300. Más de 300 y luego además lo que la gente quiera, porque te piden también broches personalizados. Eso es. Llevan tres años dibujando ideas, recortando y dando puntadas y han vendido ya más de 2.000. Una chica hace poco nos pidió un valle en clan. ¿Y qué haces tú cuando te... a ver cómo era, a ver cómo...? Claro, es un reto. Esta era una chica que su madre era enfermera y la quería hacer un regalo especial y la regaló el broche. Y era morena con gafas. Eso es. Un pedido que hicieron para regalar solo a Fernanda Alonso. Y querían un coche de Fórmula 1. Claro. Esto era para un chico que era aficionado al submarinismo. Sara también se ha lanzado a personalizar espejos. Este es el resultado. Su otro tesoro son los mini broches, unas chapas muy especiales. Estas chapas artísticas, estos broches por internet también, claro, se encargan y ¿cuánto valen? Pues mira, el pack de tres, 15 euros. Los broches se encargan por internet y en dos o tres días, por 15 euros, los tenemos en casa. Pues este es un broche que ya os hemos hecho para Madrid Directo. Para que veamos que... Para que veáis que se puede personalizar, pero bueno. O sea, puedes hacer hasta un broche de un programa de la tele. Ya lo ven, hasta un broche de Madrid Directo. Así es la magia y el talento de Sara, que convierte una idea y un trozo de fieltro en lo que queramos. ¿De qué quieren tener un broche?